Plus 4.0 representa un nuevo concepto de espacios deportivos donde toda la familia puede convivir, desarrollar y colore en práctica sus habilidades. Ofrecemos más de 50 cintinas diferentes, deportivas, recreativas, compartidas por estructuras reconocidas nacionales e internacionalmente. En instalaciones completamente remodeladas, en las cuales estamos empezando por etapas como ustedes están viendo en Cotutlán, lo vamos a hacer en Cotutlán y en Cotutlán y en Cotutlán y en Cotutlán.